Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Conocé a tu amiga de siempre, Yolanda Yvonne, para cantarles. Y yo quiero saber dónde está la banda más alegre. A ver, de aquí para allá, desde el corazón del Perú, culo, llegamos para ustedes. Dice la canción. No es por ti, que ando sin miel, Quiero que niegue, que tú no me intereses. Pero sí, hay algo que me duele, Que es lo que me vives, lejos de mí. Y ahora sí, yo quiero saber dónde están esas madres trabajadoras. Luchadoras. Esa madre que trabaja lejos de sus hijos, ¿sí o no? A ver, y también los varones trabajadores, ¿dónde están? A ver, toda la mujer es trabajadora, ¡su grito! Y la palma arriba, los brazos arriba. Y la palma arriba, los brazos arriba. Más arriba, los brazos de arriba Vamos a meter, dice No es por ti, ni me canto sin tierra No quiero que entiendas que nunca me quede estar Pero sin ti hay algo que me duele Y no te la son Y no te quiero que mi bebé o de mí Si pudieras empezar el tiempo Más arriba, los brazos de arriba Más que hubiera conocido, a mí hubiera enamorado Más que hubiera conocido, a mí hubiera enamorado Más que hubiera enamorado Más que hubiera enamorado Dice, dice Ya tengo que vivir así Tiene dolor en mi corazón ¡Gracias! ¡Buena! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡No! ¿Qué pasó, Yolanda? No te vi conocerte Así es la vida, Yolanda No, mi amor ¡Ajá! No, 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 no Así es el destino ¿Dónde está la chica, sotera? A ver, Lola, sotera ¡Sotera! 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 ¡Sotera, Más Arriba! ¡Sotera! 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 ¡Eso! Literal, emocionaje ¡Yolanda! Descórrete Tiento su tiempo Quiero quise Maximilidad Una me interesa Un, dos, tres Pero si Hay algo que te duele Si me diga ¿Qué nivel? ¡Sotera! Yolanda Si pudiera Tengo que a ti restar el cielo, jamás te haría, más te he metido No es la mano, ya de nada sirve, no es el olvido que tengo Y las palmas arriba, los brazos arriba Más si hubiera conocido, no a mi hubiera enamorado Más si hubiera conocido, no a mi hubiera enamorado Y las tengo que vivir, no a mi hubiera enamorado Y las tengo que vivir, no a mi hubiera enamorado ¡Eso! ¡Una muertecita, muertecita, sí! ¡Una muertecita, muertecita, sí! ¡Una muertecita, muertecita, sí! ¡Eso! Amorado, sabiendo cómo era ¡Ajá! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba a las solteras, lo grabó y se Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Y ahora tengo que vivir a ti Ahora, fuerte Con el dolor en el corazón Eso, y ese pasito, pasito, sí, ese pasito, pasito, sí Ese pasito, pasito, sí, como zapatea a las mujeres, a ver el trujillo Eso, sa, 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 va a te abrir Sa, 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 va a te abrir Sa, 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 va a te abrir Eso, la vueltecita, vueltecita, eso Una vueltecita, toda la mujer Una vueltecita, toda la mujer Una vueltecita, toda la mujer Sabrosino, sabrosino, sabrosino Todo el dolor sigue a saber Arriba a las mujeres Abajo a los varones Sí, sí Arriba a las mujeres todas Encima a los varones De vez en cuando De vez en cuando, pero siempre llorada Y dónde están las mujeres, doy Dónde están las mujeres, doy Dónde están las mujeres Esta vueltecita, una vueltecita Esta vueltecita, una vueltecita Dale ¡Eso! Sa, 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 va a te abrir Sa, 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 va a te abrir Sa, 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 va a te abrir ¿Dónde está la chica sotera? Le bate la mano ¡Eso! Y dónde están las soteras ¿Dónde están las soteras? ¿Dónde están las soteras? Vuelve a Sina, vuelve a Sina ¡Vuelve a Sina, vuelve a Sina! ¡Eso! Sí Y las palmas arriba Y los brazos arriba ¡Vuelve a Sina! ¡Vuelve a Sina! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Para ti! ¡Losichas y Yolanda y vos! ¡Arriba, arriba! ¡Eh!